La mañana es un heraldo en mis manos, bellas bandas y bonitas, bellas bandas y bonitas. Es un placer de verdad tener un heraldo en mis manos. Muchísimas gracias a la familia Alarcón, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible que este disco se colocara en tantos lugares y esto se lo dedica a todo mi público. Entrega el premio el señor Salvador Mejías. Muchísimas gracias, estoy muy contenta, muy emocionada. Gracias, 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 gracias. A la aldo, a toda la gente, una vez más. Gracias.